No sabes nada sobre el amor. La verdadera pasión es cuando haces cualquier cosa por la persona que más quieres, incluso si eso significa cambiar el mundo entero que los rodea o eliminar todas las demás opciones románticas de la contienda. Espera, ¿consideraste a Senpai como una opción romántica para mí? Por supuesto, es un bombón de ensueño. Sí, tienes razón, es molesto.